Hola, me alegra saludarlos una vez más. Al terminar esta jornada los invito a que, como hemos venido haciéndolo, realicemos una revisión del día, al estilo de lo que propuso San Ignacio en los ejercicios espirituales. Y lo hacemos cada día centrándonos en un valor. Ya, dentro de unos instantes, les diré cuál es el valor que propongo para hoy. También, preguntándonos cómo ha estado presente o no en nuestro comportamiento y qué debemos hacer al respecto. Empezamos invocando a Dios, primer momento, y dándole gracias. Al invocarlo le damos gracias, es lo primero que debemos hacer. Mucha gente se dirige a Dios pidiéndole solamente cosas. Y muchas veces nos olvidamos de darle gracias. Lo primero que debemos hacer es darle gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te sentimos presente en nuestra vida. Sentimos presente en tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en nuestra existencia. Te damos gracias. Por todos los motivos que tenemos para agradecerte, Señor. Por todos los momentos positivos de este día y también por los negativos. Porque también los negativos me ayudan a reconocer la necesidad que tengo de ti. Ahora, después de invocar a Dios y darle gracias, vamos a reflexionar sobre el valor de hoy, segundo paso. Hoy reflexionaremos sobre la compasión. Compadecer. Padecer, padecer con, compartir el dolor de quienes sufren física, emocional o espiritualmente. Es lo que en términos cristianos equivale a la misericordia. Ser misericordioso es tener el corazón abierto hacia las miserias humanas para cargar con ellas. Y liberar así del sufrimiento a quienes las padecen. Lo contrario de la compasión y la misericordia, por lo tanto, es la indiferencia ante el dolor o las dificultades de los demás. Dice Jesús en el Evangelio, Lucas 6, 36, sean ustedes compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Señor Jesús, te pido que me ilumines para que yo pueda reconocer cómo ha sido y debe ser mi comportamiento en relación con la compasión, con la misericordia. El tercer momento es la revisión de nuestro comportamiento. Con respecto a la misericordia, a la compasión, vamos a examinarnos ahora con estas preguntas. ¿He sido compasivo ante el dolor o las situaciones difíciles de las personas con las que convivo? Por ahí, porque es que la compasión y la misericordia deben empezar por casa. O con las personas con las que convivo, o con las que trabajo, o con las que me encuentro en mi vida diaria. ¿O he sido indiferente? ¿En qué momentos específicos he sentido y manifestado compasión? ¿O he sido indiferente al sufrimiento de los demás? Ojo, compasión no es lástima, no es lo mismo que lástima. Cuando uno siente lástima, muchas veces se puede entender eso como que veo al otro como por debajo de mí. No, no es así. Sentir compasión es reconocer que el otro tiene derecho a que yo me solidarice con él, a que yo sienta con él. Y no es sentir lo inferior, es sentir lo igual a mí, es tampoco sentir lo superior, no, sino es reconocer que todos tenemos unos y otros necesidad de ayudarnos mutuamente. Señor, te pido perdón por mis faltas de compasión, por mi diferencia ante el sufrimiento de las personas con las que convivo o trabajo, o con las que me encuentro en la ciudad en la que vivo. Y también por todo aquello que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad, que es voluntad de amor compasivo y misericordioso. Y finalmente, el propósito de la enmienda. Señor, te prometo en adelante poner cuanto esté de mi parte para no dejarme llevar de la indiferencia ante el dolor de mis prójimos, para sentir compasión y orar compasivamente. Tú eres el rostro visible de la misericordia infinita de Dios, del Dios compasivo que nos revelaste. Te pido que me llenes de tu espíritu de amor compasivo y misericordioso. María, Reina y Madre de Misericordia, ruega por nosotros para que nos identifiquemos con los sentimientos de compasión misericordiosa de tu Hijo Jesús. Terminemos con la oración de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi avenir y poseer. Tú me lo diste a ti, Señor Rotor, no todo es tuyo. Dispon a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Amén.